Les damos la bienvenida a una emisión más de su programa Señal Humana, una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Museo Interactivo El Reguilete en la ciudad de Pachuca. Mi nombre es Adriana Camarillo, comenzamos. En nuestro programa del día de hoy, periodistas fueron capacitados sobre sus derechos humanos. Además, hablaremos del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Por último, se realizó la entrega de material en sistema braille en el municipio de Tizayuca. Con la finalidad de que las y los periodistas de todo el Estado conozcan sobre sus derechos humanos, personal del Observatorio para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos continúan impartiendo pláticas técnicas sobre este tema, esta vez en la región de Tulancingo y en las instalaciones de Radio y Televisión de Hidalgo. La coordinadora del Observatorio de Periodistas, Margarita Camacho Arteaga, impartió la plática a Derechos Humanos, Medios de Comunicación y Periodismo, a colaboradores de Radio y Televisión de Hidalgo y a periodistas de la región de Tulancingo. En ambas sedes, resaltó que su labor es importante, porque así las personas conocen lo que sucede y toman conciencia de la realidad. Por su parte, el secretario ejecutivo de la CDHEH, Víctor Manuel Ausler Mercado, agradeció a las y los periodistas la oportunidad que les permiten a este organismo de informar en dicha materia y añadió que esta dinámica se realizará en diferentes regiones de la entidad. Entre los temas que se abordaron se encuentran el derecho de réplica, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, leyes de la protección a nivel nacional y estatal, así como el acceso a las fuentes de información. Bueno, primeramente agradecerles sin duda esta plática que traen muy amena, por cierto, además muy ágil y muy fácil de digerir por parte de nosotros los comunicadores. Y desde luego que son herramientas de trabajo muy valiosas para nosotros como medio de comunicación, porque desde luego es muy importante el trabajo que realizamos, pero también es importante pues conocer nuestros derechos y obligaciones como comunicadores. No afectar a las personas desde luego y siempre con el afán de apoyar y ayudarlas y sobre todo de informar. Yo creo que una premisa muy importante de todos los individuos es precisamente ponernos en el zapato de otro. Es ser asertivos en lo que decimos, pero sobre todo la empatía. Si nosotros no tenemos empatía, no nos gustaría que a nosotros como periodistas hacer nosotros lo que a otros no les parece. La difamación, lo que creemos, los rumores, las fuentes que no son fidedignas. Yo creo que los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación deben de evitar todo eso, porque a nosotros no nos gustaría que nos difamaran por un rumor. Y a la inversa, también hacer prevalecer nuestro derecho con eso que ustedes mencionaban, ¿no? El secreto lo podemos tener. Eso es algo que no sabía o lo había oído, pero no de esta forma en que la licenciada Margarita, bueno, pues se explicó. Y hacer la invitación precisamente a los medios de comunicación, a los representantes de medios de comunicación, que es muy importante, porque a veces lo vamos ejerciendo, pero como a golpe de calcetín. Vamos viendo o creyendo las cosas, pero es mejor acercarse a derechos humanos, tanto para ser protegidos, como también para esas obligaciones que yo mencionaba. En nuestro espacio de entrevista te invitamos a conocer más sobre el trabajo de esta comisión en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. La visitadora adjunta, Abigail Salinas, nos habla al respecto. Sí, claro. La Comisión de Derechos Humanos cuenta con una visitaduría al interior del Centro de Justicia para Mujeres. En esta oficina nos encontramos dos visitadoras, quienes nos encargamos de iniciar quejas en contra de servidores o servidoras públicas que vulneren los derechos humanos de las usuarias. Asimismo, también orientamos jurídicamente a aquellas personas que acuden directamente a la institución a solicitar los servicios, siempre y cuando la comisión no es competente, las que analizamos mediante oficio. En el apartado de promoción y difusión, impartimos prácticas técnicas a diferentes sectores de la población, pero como nos encontramos en el Centro de Justicia para Mujeres, nos enfocamos a este grupo vulnerable con la finalidad de que ellas conozcan cuáles son sus derechos humanos y asimismo identifiquen si se encuentran en algún círculo de violencia y sepan a qué institución pudieran acudir para realizar algún trámite y poder salir de este círculo. Ok, las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos al interior del centro estén abiertas de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Sin embargo, nos encontramos de guardia y únicamente lo que se necesitaría es que ellas acudieran a la oficina o muchas veces a través de las pláticas las usuarias acuden con nosotros y les brindamos la asesoría jurídica. También existen lo que son folletos que nosotros entregamos en el área de atención inicial al interior del centro para que conozcan que existe la visitaduría y puedan acudir directamente con nosotros. El secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos, Víctor Austria Mercado, realizó la entrega de material informativo en sistema braille en la biblioteca central del municipio de Tizayuca para ponerlo a disposición de las personas con discapacidad visual que son atendidas en este lugar. El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, recibió de manos del secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Víctor Austria Mercado, un acervo bibliográfico en braille que será asignado a la biblioteca central Javier Rojo Lugo para ponerlo a disposición de las personas con discapacidad visual que son atendidas en este espacio. A continuación, un pequeño dato sobre las responsabilidades de los servidores públicos en el Estado de Hidalgo. Las responsabilidades de los servidores públicos en Hidalgo. Los servidores públicos deberán actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, perspectiva de género y eficacia a la hora de desempeñar su empleo o comisión. Obligaciones que son importantes saber. No deben realizar actos de discriminación durante sus labores. Deben respetar los derechos fundamentales de las y los usuarios. Deben aplicar con honestidad los recursos públicos. No deben aceptar o recibir dinero, ni objetos o cualquier donación o empleo para su propio beneficio. Y bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos al Museo Interactivo El Reguilete por las facilidades para grabar este programa. Nos despedimos de ustedes con la siguiente frase de Juan Pablo II. La verdad y la solidaridad son elementos claves que permiten a los profesionales de los medios de comunicación convertirse en promotores de la paz. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Mi nombre es Adriana Camarillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!